Música ahora con la presentación de la brasileña Marisa Monte en el Gran Rex, Alejo, contanos. La gran cantante carioca que ya había estado antes en Buenos Aires y en distintos lugares de la Argentina con mucho éxito, volvió a visitarnos como parte de su gira mundial o su gira internacional llamada Verdade de Humain-Luzon para ofrecer dos shows en el Teatro Gran Rex. Uno fue anoche, cuyas imágenes estás disfrutando ahora. El segundo será esta noche. Es una de las máximas referentes de la canción popular brasileña, los tiempos en los cuales Caetano Veloso, Chico Buarque o Milton Donacimento van dejando un poco ese lugar de privilegio a los más jóvenes, entre las cuales podemos encontrar a Marisa Monte, a Lucas Santana o a Adriana Calcañotto. Bueno, Verdade de Humain-Luzon es la primera gira internacional que realiza Marisa Monte en los últimos cinco años y sirve para presentar el último disco de la cantante que se llama O Que Vos Se Queren Saber de Verdade. Ahí está, ahí está. Que fue editado, es el octavo disco de estudio que fue editado en octubre pasado y que ya lleva vendidas más de nueve millones de copias en el mundo. Así que está gran referente de la música popular brasileña, ya ganadora de tres Grammys latinos, que ha vendido más de doce millones de placas en el mundo. que estuvo anoche en el Gran Rex disfrutando sus fanáticos y nosotros a través de estas imágenes. Muy bien, por Marisa Monte y por Alejo, que desde las siete estaba practicando la pronunciación. Impresionante, ahora va a vender mucho más después de Alejo. Qué vergüenza, muy bien el propósito. Ya le va a salir, ya le va a salir. Qué vergüenza.